Bienvenido a Elocuencia, tu canal de cultura y entretenimiento. Niños con altas capacidades. La Organización Mundial de la Salud, OMS, establece que los superdotados son aquellos niños que tienen un coeficiente de inteligencia igual o superior a 130. Existen muchas características que suelen ser comunes en este tipo de niños. Algunas de ellas las detallamos a continuación. Son curiosos y muy creativos. Prefieren las tareas creativas a las reproductivas. Por ejemplo, prefieren dibujar a colorear una plantilla. Les gustan los puzles, legos y similares. Aprenden rápido y suelen tener una excelente memoria. Poseen un vocabulario rico y muy amplio para lo usual en su edad. Realizan preguntas exploratorias, es decir, ¿por qué esto? ¿por qué no otro? Generalmente antes de los tres años. Tienen intereses variados y son muy curiosos. Son personas muy sensibles hacia el mundo que les rodea. Les preocupan los temas relacionados con la existencia a edades muy tempranas. Temas como la muerte, la presencia de Dios, etc. Suelen llevar en muchos casos un aprendizaje autodidacta. Generalmente son distraídos fuera de aquellos temas que les interesan y además muy autocríticos y perfeccionistas. Son niños que necesitan una constante actividad, ya sea física o intelectual. Este hecho hace que frecuentemente se les diagnostique equivocadamente CDAH, déficit de atención e hiperactividad. Suelen cuestionar la autoridad y las normas si éstas no están suficientemente argumentadas. Pueden llegar a sentirse unos incomprendidos y raros provocando en ellos angustia emocional si no están en el ambiente adecuado. Este hecho puede hacer que tenga una alta autoestima académica, pero muy baja en lo personal. Lo que en un principio es un don, puede convertirse en estos niños en una condena emocional, pues vivirán frustrados e incomprendidos si no se les trata y entiende cómo la situación lo requiere. Es imperiosamente necesario conocer cómo actuar y qué medidas tomar ante estos niños para garantizar su felicidad y aprovechar todo su potencial. ¿Quieres saber más sobre este tema? ¿Tienes dudas? Utiliza los comentarios para hacérnoslas llegar. Si deseas ver más vídeos del canal, suscríbete y puntúalo dándole a me gusta. Además, puedes compartir tus ideas con nosotros para nuevos vídeos. Gracias y hasta el próximo.